duelo de alturas y además soy de verdad y es que vamos a poner cara a cara dos de las maximalistas, ilegales o no, que están actualmente dentro del mercado seguramente dos de esas zapatillas que destacan por estos super perfiles y que a nivel de amortiguación y protección en competiciones o entrenamientos de larga distancia son seguramente dos de las zapatillas que mejor se desenvuelven. Os presentamos por un lado esta New Balance Fuerzel Supercom Trainer y por el otro esta Adidas Adicero Prime X, ya sabéis que en una nueva versión Prime X Strum que cambia el upper con una nueva confección pero a nivel de media suela y suela mantiene los mismos acabados. Rápidamente así a bote pronto, la primera diferencia es que aquí tenemos una zapatilla mucho más dócil para el entrenamiento, de hecho lo de Trainer ya lo dice propiamente en su nombre y aquí tenemos una zapatilla que yo creo que responde mejor en competición, de esas que si vas más rápido más cómodas son, mientras que aquí tienes una zapatilla que puedes utilizar perfectamente para cada día de tus entrenamientos. Si os parece repasamos alturas, drops, pesos, New Balance estamos hablando de 47 milímetros de perfil, parte trasera 39 milímetros de perfil, parte delantera con lo cual 8 milímetros de drop, mientras que en las Prime X tenemos 50 y 40 en la parte delantera con lo cual 10 milímetros de drop. Yo la verdad es que no noto excesiva diferencia, si hablamos de drop al menos con estas dos zapatillas, donde sí que vas a notar la diferencia es en el peso y se nota en la mano pero también se nota en los pies y cuando empiezan a correr con una o con la otra. En el caso de las SC Trainer estamos hablando de un peso aproximado en talla 45 11 US de unos 336 gramos de zapatillas, mientras que en la misma talla de la Prime X en este caso estamos hablando de unos 290-291 gramos de zapatilla, con lo cual yo creo que si priorizáis la ligereza y la reactividad yo quizá me iría más a la Prime X antes que esta SC Trainer, pero si que buscas comodidad para poder compaginar tus salidas diarias semanales, entonces yo me encararía por esta zapatilla. Ahora os voy a especificar un poco más sobre cada una de ellas y en sus tres partes principales. Yo creo que la primera y para empezar a arrancar con esta comparativa me decantaría por el tema del upper y es que tenemos dos uppers completamente distintos. Por un lado la facilidad, el quita y pon de la zapatilla es notorio desde el minuto 1 y se nota mucho más cómodo en esta zapatilla respecto a la Prime X. En esta es de esas que tendrás que hacer espacio para que el pie termine encajando y a nivel de horma de fit las sensaciones que aquí adidas construye un upper algo más ceñidito, una horma quizá no tan ancha, mientras que aquí tenemos un material knit, fijaros que es bastante elástico, aquí os lo voy a mostrar, pero es que la verdad es que amolda y muy bien al pie y con una lengüeta que fijaros desde estas monobotín, con lo cual tenemos una construcción completa donde la lengüeta va unida al resto de upper y donde hay una pequeña protección exterior que le da un poco de esqueleto, mientras que en la Prime X tenemos una lengüeta, por llamarlo así, más tradicional, aunque fijaros que es de estas de competición. Evidentemente tenemos aquí un modelo dentro de la línea D0, con lo cual las zapatillas más rápidas y más competitivas de la firma alemana. Una lengüeta que personalmente no me gusta y mucho esto de aquí, y es que aquí en la zona baja queda un pequeño hueco donde incluso se ve o puedes tocar directamente el calcetín y a nivel de fit a mí me costó sobre todo al principio deciros que necesito ese periodo pequeño de adaptación. En cambio aquí no lo he tenido y eso que esta zapatilla la he utilizado mucho más para entrenar a diario. Lengüeta que ya os lo he comentado, cordones aquí mucho más simples, mucho más finos, mientras que aquí tenemos un poco más cordón generoso, de esos que algo tiene más de elasticidad y que la verdad es que consigue un fit muy correcto cuando te haces el nudo. Yo creo que lo primero que tenéis claro es que si buscamos confort seguramente todos nos inquietan menos por las SC Trainer. Si buscamos más rendimiento quizá por esta Prime X. Contrafuerte ya que estamos os lo voy a mostrar, fijaros que aquí no tenemos apenas protecciones ni acolchados tampoco en la zona interior, donde tenemos un chasis sin ningún tipo de pieza extra, con lo cual tendremos que ver, evidentemente para entrenar a diario no transmite un fit excesivamente cómodo, pero para el día de competición, oye, recordad que esta zapatilla el corredor elite o el pro no la podrá utilizar para competir, pero yo y tú y seguramente la mayoría de vosotros, siempre y cuando no seáis élite, la podéis utilizar en cualquier tipo de competición, aunque yo os la recomendaría en media o también larga distancia. Mientras que en las New Balance tenemos un puntito más de acolchado. A pesar de que esta zona de aquí me ha dado mis más y mis menos, de hecho te recomiendo no utilizar calcetines muy bajos porque me ha hecho incluso alguna rozadura molesta, la verdad es que aquí cuenta con un puntito más de estructura, incluso en el interior tiene algo de acolchado, pero igualmente no tenemos quizá aquí la comodidad de las 1080 o de las bongo de la propia New Balance. Dos uppers, transpirabilidad, aquí tenemos el Cellermage 2.0, sensación de ir más oprimido, sí que es cierto que a nivel de evaporar el exceso de agua o de oxidación este lo hace mejor, pero a nivel de fit y confort y de tacto yo me inclinaría por el de las SC Trainer. En la media suela, plato estrella en ambas zapatillas y es que en las dos zapatillas tenemos la dichosa placa de fibra de carbono. En el caso de las SC Trainer tenemos una placa un poco más ondulada en la zona del talón y evidentemente con lo que ellos llaman esta nueva tecnología Energy Arc, donde se juega mucho con las formas porque fijaos que hay un surco que lo que busca es acumular esa energía en esta zona trasera. En esta zapatilla puede que el efecto de la placa, o al menos yo así lo he sentido, se transmita más en el momento de impactar y salir de retropie que no tanto en la zona de la puntera, donde aquí sí que lo notamos más gracias al carbón inyectado de los, fijaros, Energy Rots, donde aquí sí que tenemos una zapatilla mucho más rígida y que creo que el corredor más técnico, aquel que sea de medio y antepie, más partido le sacará en estas competiciones de larga distancia. Media suela con ambas espumas de esas agradables, la sensación es que el del Light Strike, o en este caso Light Strike Pro, es sensiblemente más blando, también más reactivo, que el caso del Fuel Cell que New Balance ha aplicado en estas SC Trainer. A nivel de estabilidad, esta zapatilla gana, ambas zapatillas con bases generosas en la zona de los metatarsos, pero fijaros que la New Balance cuenta con bastante, además os lo voy a poner así, mucho más espacio, mucha más amplitud en el perímetro, en la zona del retropie. Eso te permite entrenar mucho más cómodo y mucho más seguro que en el caso de la Prime X. Esta zapatilla, si no eres un corredor medianamente ya depurado, lo vas a pasar mal, y es que la compresión y descompresión de esta espuma en la zona del talón puede ser incluso algo inestable, y también va a depender mucho de la superficie por la cual entrenes. Con esta zapatilla podrás entrenar en todos lados, da igual que sea parque, asfalto, grava, etc. En esta yo me decantaría más por el asfalto compacto, pero eso sí, teniendo caucho seguro de vida. Aquí tenemos el Continental de Adidas, yo creo que aquí quizá Adidas se lleva al punto positivo, ¿vale? Zona de los metatarsos, aquí vamos a encontrar mucha seguridad. Aquí quizá tenemos un caucho menos expuesto, tenemos el Blown Rubber de New Balance, bastante más fino, yo creo que contribuyendo a una sensación, a un tacto en completo más agradable, no tan intrusivo de una zapatilla tan reactiva y tan agresiva, por llamarla así, en el caso de la Prime X, pero eso sí, intentando priorizar la comodidad como viene siendo toda la zapatilla, todo el concepto en sí. Así que dos zapatillas, esta quizá un poco más exigente en líneas generales, ambas para corredores que quieran evidentemente placa de fibra de carbono, este modelo de aquí, a mí la verdad es que se me ha movido muy bien, siempre a ritmos superiores de 4 aproximado, distancias de media, larga distancia, si te estás planteando un maratón en torno a las 3 horas, 3 horas y 10, esta puede ser muy buena zapatilla. Si te estás planteando un maratón a ritmos algo más altos, zapatilla, donde mantener el mismo feeling de la Adios Pro 3, o en este caso de la Adios Pro 2, pero sobradamente más protegido para llegar con más vidilla en larga distancia, entonces la Prime X, pero eso sí, terminando un maratón, pues seguramente por debajo de esas 3 horas o incluso a tiempos inferiores. Dos opciones, maximalistas, legales o no, eso dependerá mucho del corredor que seáis vosotros. Así que os dejamos que en los comentarios de YouTube opinéis sobre cuál de estas dos creéis que es la más indicada para vosotros. Gracias como siempre amigos y hasta la próxima.